Laboratorio Bernardo Espinosa, Marta de Espinosa, María Alejandra Espinosa, Adriana Espinosa. Somos un laboratorio clínico y patología de tercer nivel de complejidad con alto nivel de credibilidad en la región. Nuestra misión es brindar apoyo diagnóstico de alta calidad en las áreas de laboratorio clínico y patología con atención personalizada. El laboratorio Bernardo Espinosa, Marta de Espinosa, tiene una tradición de aproximadamente 60 años. Cuando abrió sus puertas en la sede de CRT, en ese entonces a manos del doctor Héctor Espinosa, bacteriólogo prestante de la región. Desde hace 25 años nos encontramos en la sede actual. El laboratorio de patología es reciente. Hace aproximadamente dos años abrimos las puertas, basados en la necesidad del laboratorio de ampliar sus horizontes diagnósticos. Hemos estado en el mercado por más de 60 años. La patología es el estudio de los tejidos vivos para obtener un diagnóstico. De ahí la vital importancia de la patología en el ámbito médico, ya que es importante obtener un diagnóstico para definir tratamiento y pronóstico. Nosotros no tomamos biopsias en el laboratorio, únicamente la citología cérvico-feina. Recurso humano idóneo. Equipos modernos y sistematizados, contribuyendo así al bienestar y a la satisfacción. Por norma, todas las muestras obtenidas en salas de cirugía deben ser procesadas. Para ello, esas muestras son enviadas al laboratorio de anatomía patológica. Contamos con diferentes áreas. Una de ellas es el área macroscópica, en donde ese material obtenido se corta, se hacen muestras representativas, se llevan a unos contenedores plásticos que contienen miles de agujeros para que entren y salgan soluciones. Son llevadas a un procesador que se programa a las 6 de la tarde y termina a las 7 de la mañana. A esa hora, se incluyen las muestras en materiales llevado o confeccionado un bloque de parafina para que pueda ser llevado a un micrótomo, que es el aparato que nos permite cortar a 4 micras los tejidos para que puedan ser visualizados posteriormente al microscopio. Luego, obtenemos una cinta delgada de aproximadamente 4 micras. Esa cinta se desparafina en el horno a 60 grados centígrados durante 30 minutos. En un principio, todo el laboratorio de anatomía patológica se trazaba con instrumentos artesanales como ollas. La gente no usaba las precauciones necesarias como su instrumental, equipos, guantes. El material se demoraba un diagnóstico de hasta 30 o 40 días. Hoy en día, el laboratorio de Bernardo Espinosa cuenta con tecnología de punta, tanto para técnicas de coloraciones especiales como técnicas más avanzadas, como son la inmunohistoquímica. Los procesos duran entre 4 y 12 horas. Contamos con procesadores de tejido que inicialmente se demoraban hasta 24 horas. Nosotros podemos hacer un proceso en dos horas. Esta nueva área cuenta con una moderna planta física dotada con equipos de tecnología alemana de última generación, la cual, junto a un excelente grupo de profesionales y procesos estandarizados para el control de calidad, logra resultados altamente confiables y precisos que garantiza la oportunidad en los resultados. Nuestro archivo se encuentra sistematizado a base de códigos de barras, lo que permite la rápida consecución de las muestras. Tanto bloques de parafina como láminas histológicas son almacenados aproximadamente por un periodo de 10 años, como lo manda la norma técnica. Los residuos biológicos son desechados semanalmente, tanto líquidos como sólidos, según la normatividad del Ministerio de Medio Ambiente, una vez el resultado ya sido entregado al paciente. El control de calidad garantiza el buen funcionamiento de los procedimientos y permite conocer la calidad mediante seguimiento y evaluación del diagnóstico de manera interna y luego por parte de entidades externas para optimizar sus procesos de diagnóstico. Gracias. 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 Gracias.